El próximo 29 y 30 de junio y 1 de julio se realizará la versión número 37 del Festival de la Fejoa en Tibasosa, contando con una programación cultural y gastronómica donde se podrá disfrutar de deliciosos platos hechos a base de fejoa y una agenda artística con diferentes cantautores de nuestro folclore colombiano. Así que en este Puente de San Pedro el mejor destino será el Jardín de Boyacá, un evento para no perderse ya que promete ser un festival de más categoría y mucha calidad para sus espectadores. Eventos Para la Cámara de TV Otibasosa, integrantes de la corporación invitan a este evento y cuentan parte de su programación. TV Otibasosa, contamos lo que somos. No, postres de feijoa, todos los productos elaborados con feijoa, va a estar espectacular. Y verbena, no, debemos invitar a nuestras familias, a todos los boyacenses, a toda Colombia, mejor dicho, vamos a contarnos de todo el mundo. Los días que se tiene previsto que llegamos a la versión 37 del festival, es el 29 y 30 de junio y 1 de julio. Esos son los días en los que se ha planteado realizar nuestro 37 festival, que con mucho esfuerzo y mucha dedicación por parte de la organización Corporación Festival de la Feijoa y en apoyo con la Alcaldía Municipal. Este año, pues, apunta a tener un evento de más categoría, de más calidad, que se merecen los tibasoseños y, por qué no decirlo, el mundo entero. En esta versión, siempre la corporación y el festival se desarrollan tres actividades básicas, que es el feijoito de oro, donde se buscan los talentos y se presentan los niños de más alto nivel musical. El Encuentro Nacional de Cantautores, que son cantautores que, pues, obviamente, pues, tienen un recorrido, un bagaje en la música colombiana, andina colombiana y que esto, pues, ayuda a que el evento, pues, tenga cierto nivel de importancia y de realce ante cualquier otro evento a nivel nacional. El Festival de la Feijoa está integrado por toda la cadena productiva de la Feijoa. En esta cadena productiva está integrada la parte productiva, la parte de transformación, la parte de agroindustrias, la parte de comercialización y todo asociado a la cultura del folclore andino colombiano. Es un evento importante en la agenda cultural del municipio y se desarrolla año a año con la participación del Ministerio de Cultura y también de la Alcaldía Municipal de Tibasosa. Lo mismo se integran otras empresas y otras organizaciones que nos permiten desarrollar a cabalidad todos los eventos culturales durante estos tres días. Inicia el 29, el sábado 29 de junio, a las 9 de la mañana, es la apertura del gran festival gastronómico que se plantea realizar este año en la trayectoria del festival. Lleva la trayectoria de 36 años porque de ahí, ves, comenzó el festival de la Feijoa, donde los personajes del pueblo sacaban sus tortas, sacaban su gastronomía, las sacaban al parque y de ahí nació la idea del festival. El atractivo este año para que muchas personas vengan a nuestro festival es la calidad de artistas que traemos en esta versión, importantes artistas, el reconocimiento al maestro Pedro Nel Martínez, que es triple de oro. Está la cantante Katherine Muñoz, que es gran premio Mono Núñez, que interpreta con la banda sinfónica de Tibasosa. Muchos artistas, como también presentan muchos niños, que es como el elemento más sensible y donde más hay que apoyar a la cultura. Le damos un agradecimiento a TVO Tibasosa por darnos esta oportunidad de divulgar nuestro festival. Y una vez invitar a todos los habitantes de Tibasosa, del departamento y del país y nuestros turistas que vengan a deleitarse de nuestra gastronomía y también a disfrutar de la música andina colombiana y del antiplano cundigoyacense. Cordialmente invitados, los esperamos con los brazos abiertos.